Senador de Morena, Germán Martínez, justo en tenerte aquí. Buenos días, Ciro, por la mañana. Buenos días, Manuel. Buenos días, senador. La verdad es que hay una diferencia entre la comisión y el espectáculo que dimos en la Comisión de Derechos Humanos. Y ahora, ahora hay sanción en la Constitución por no llegar a un acuerdo. Antes no había, en la Comisión de Derechos Humanos, la sanción es que si en 30 días esta terna no está rechazada o aceptada, uno de esos tres puede escoger el presidente. De esta terna la podemos devolver y de la segunda terna que nos mande, si ahí no hay acuerdo, ahí persiste la diferencia. El presidente, nombra el presidente en los dos casos. Uno de los tres. Eso está bien porque eso promueve el acuerdo, promueve el acuerdo. Entonces, ahora todos, la oposición puede temer, nosotros también podemos temer a que la de nuestra preferencia no llegue y que el presidente nombre a otra. Eso lo dice claramente el artículo 95, 96 de la Constitución. Este, y está claro que hay una sanción. Entonces, ante esa probable sanción al no acuerdo del Senado, pues nosotros estamos haciendo ese ejercicio. Ya lo dijo ahorita el coordinador. Este, vamos a, ahorita, de aquí me voy para allá, las vamos a recibir en el grupo, en Morena, a las tres. Ya las recibió, entiendo, el PAN, creo que el PRI también, sí, la recibió, y después de eso, nosotros haremos un ejercicio de votación interna, que también, este, no se hizo cuando... ¿A urna? Cuénteme los votos, senador, no voy a llegar, ¿no? Para llegar a un acuerdo que entre nosotros. Hay una línea en favor de Margarita Ríos Fargat. Germán. Como dicen columnistas, analistas, y demás, no les están diciendo, porque incluso hoy creo que es el universal o el financiero, dicen que hasta hay amenazas de auditorías muy fuertes a senadores que no vote por Margarita Ríos Fargat. No es creíble un político que dice que no hay línea, pero la verdad es que no hay línea en este caso. No hay línea, es más, hay una, lo digo con toda claridad, hay un debate interno, hay una confrontación interna en Morena. Entre, entre, fundamentalmente dos, Margarita Ríos Fargat y, 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 Laura Magaloni. Este, ahí está el debate, ¿eh? No hay línea que hay debate, adentro de Morena, y que vamos a votar, como lo dijo el coordinador ahorita, previamente a que votemos en, 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 en el pleno. No, yo creo que hay dos buenas candidatas a ministra, este, y yo conozco menos, el pastor, así lo ha dicho ya, el señor coordinador Monreal. El pastor, el pastor. Que, 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 que dos concertan mayores, mayores opiniones, dijo él. La verdad es que, eh, ahí están las opiniones positivas. Este, yo veo que ha tenido una carrera muy exitosa en el SAT de igualar al país la señora Margarita Ríos Fargat, y que el, la, eh, señora Ana Laura Magaloni, la verdad es que, eh, también tiene todas las cartas credenciales para, para llegar a la, a la, a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna es buena, lo dijimos aquí desde hace mucho tiempo, no se ha descalificado, no es una terna partidista. Yo, yo, si me preguntas a mí que por quién voy a votar, y no, no, no he dado la pregunta, voy a decir dos cosas. Una, quien me dé garantías de independencia, no sólo del presidente de la República, sino fundamentalmente de despachos de abogados que, eh, la verdad incidían, y hasta invitaban a bodas a sus, a los ministros de la, de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso me molesta mucho, el conflicto de interés que se hace alrededor del nombramiento de estos cargos. Pero la Constitución, Ciro, la Constitución dice, y eso yo voy a decir adentro del grupo en Morena ahorita que vaya para allá, o sea, hay palabras en la Constitución, de que preferentemente debemos, dice los requisitos para un ministro, y el último párrafo, el noventa y cinco, dice, preferentemente quien tenga experiencia en partición de justicia. Yo, yo quiero oírlas, y quiero preguntarles, oye, ¿cuál es su experiencia en impartición de justicia? Ninguna de las dos. De las, a las tres, hay que preguntarles. Ninguna de las tres. Bueno, pues entonces, exactamente. Tres, creo que tres excelentes perfiles, pero pues ninguna de las tres tiene experiencia en impartición de justicia. Hay que, hay que preguntarles eso, hay que, hay que preguntarles eso. No, no ha sido juez. Pero ha sido rica la Corte en no llevar gente de carrera judicial, y en llevar un equilibrio con los de carrera judicial. Ahora, tienen una excelente eterna, no la van a echar a perder. No, 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 no hay que cuidarla, hay que cuidarla. La verdad somos capaces, pero no hay que cuidarla. Hay que cuidarla, la verdad que sí. Sí, yo creo que debemos sacar hoy una ministra de la Suprema Corte de Justicia, y me da gusto que, 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 que estemos logrando avanzar en la paridad de género en la, en la Corte. Ahí te va la alternativa, porque lo, lo dices bien, el último párrafo del artículo noventa y cinco de la Constitución, entre las características para ser titular de algún espacio en la Corte, dice, los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de su actividad jurídica. Sí, 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 claro. La Corte, han llegado gente que no son, que no son jueces de carrera judicial, pero que han sido grandes jueces constitucionales. Pues es el propio presidente de la Corte. El propio presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ha sido, ha sido un gran juez. José Ramón Cosío, José Ramón Cosío también. Y voy a decir algo que me gustó de Ana Laura Magaloni ayer, que dijo, la Corte no hace políticas públicas, la Corte no orienta el sentido de un gobierno. La Corte lo que hace es que esa política pública, o que ese sentido del gobierno, se ajuste a la Constitución. Estamos eligiendo jueces que defiendan la Constitución, son jueces constitucionales. Es todo. Es todo. Es mucho, claro. Pero no, desde ahí no se orienta hacia dónde va el gobierno, desde ahí no se hacen políticas públicas. Se dice si esas políticas públicas violan derechos humanos, violan los márgenes y los límites de la Constitución. Eso es lo que queremos. Yo quiero que cualquiera de las tres nos dé certeza a eso, a los mexicanos. Pues lo veremos. Tenemos que hacer un último corte al regresar. Te pedimos tres minutos antes de que te vayas al Senado. Tu opinión sobre lo que va a pasar hoy con la presencia en México, del, ¿cómo debemos llamarlo? El abogado general, el fiscal, el procurador, el señor William Barr de Estados Unidos, las reuniones que va a tener y lo que puede hacer mañana el señor Donald Trump. Mañana que se reúna con todos sus asesores de seguridad. Pedirle un punto de vista sobre el tema al senador Germán Martínez, antes que se vaya porque ya quiere salir cogiendo el Senado. Ya quiero votar, ya quiero votar por la próxima ministra de la Suprema. Y esa vota en urna, el voto no es, ¿también es público entre ustedes o nada más se mete y después...? No, sí, es público entre nosotros. Entre ustedes, ok. Pues público entre comillas, porque si metes en urna... No, me refiero a la primera, la de los sesenta. Por eso sí, pues si metes en urna... No, lo que queremos es que no se divide el grupo. Sí, no, estáis... Y ese es el punto. Es un buen interés, sí, claro. A ver si lo consigue. Sí, esta semana hemos estado con el caso de Karen, estamos en la Suprema Corte, hemos estado en otros temas, pero, ay, vamos a ver cómo le va al gobierno del presidente López Obrador con la visita del abogado, del procurador de Estados Unidos hoy y con Donald Trump mañana. Cuando el señor Barr regresa a Estados Unidos, le cuente al presidente Trump y el presidente Trump con sus asesores diga vamos a olvidarnos de lo de designar grupos terroristas a los cárteles mexicanos o mi gobierno los considera grupos terroristas. No, no es menor. No es un asunto menor, Ciro, la verdad es que es un asunto muy complejo. Yo diría que no le debemos tener miedo a la colaboración, a la cooperación, siempre y cuando sea aceptada por nosotros y sea clara y nosotros tengamos los resultados de una cooperación. Eso no significa ceder en soberanía, eso no significa ceder en la vida interior del país. Cedemos soberanía frente a los terroristas, cedemos soberanía frente a los criminales, cedemos soberanía frente al terror y al dolor que producen los criminales. Eso lo debemos entender. Yo escuché aquí en tu programa el testimonio de los LeBarón y cuando dicen terroristas, pues no se refieren a la lista de terroristas a la que se refiere Donaldo Trump. Al caída. No, se refieren a que producen miedo y que producen pánico. Y la verdad es que sí hay pánico y sí hay miedo en las calles de México. En muchas están en paz, están tranquilas. En otras no. Hay miedo en Guanajuato, en las calles de Guanajuato, en las plazas de Guanajuato. Y eso no debemos de... De Guanajuato y de Chihuahua. Sí, por decirlo. De Sonora, de Guerrero y muchos otros lugares. Yo quiero decir, pero digamos donde debemos pedir ayuda, digamos. Entonces, si vienen a pedir ayuda, si a cambio de eso nos piden otra cosa, pues eso ya no es. Eso sí, yo ya pondría un límite ahí. Yo creo que el procurador y Marcelo Ebrard han hecho un buen trabajo y tienen la capacidad como para pedir colaboración que no sea intervención. Muchas dudas, empezando por los LeBarón con las personas que fueron detenidas el domingo. En una de esas detenciones políticamente oportunísimas, un día antes de que el presidente López Obrador recibiera a los LeBarón, muchas dudas, sobre todo de dos de esas personas detenidas en... Fue en Janos, ¿verdad? En Janos. En Chihuahua, Germán. No puede este gobierno darse el lujo de construir un segundo tirador. ¿Te acuerdas del segundo tirador cuando apareció Pablo Campos? O Tom Cortés, ¿no? El segundo tirador es de Antonio Lozano, cuando dijo que había un segundo tirador en el caso de Colosio, Tom Cortés, y Tom estuvo dos, tres años en Almoloria. ¿No puede darse el lujo de inventar un segundo tirador este gobierno, Germán? No, 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 bajo ninguna circunstancia, yo espero que no sea así, así lo dijeron los LeBarón, yo espero, esperamos que no sea así. Y aquí, la verdad es que eso va a servir que haya colaboración con las autoridades estadounidenses, para que no se inventen culpables, no se fabriquen culpables. Yo estoy seguro que eso va a ser. La fiscalía es autónoma, la fiscalía es autónoma, luego no nos hacemos cargo de eso. Si es autónoma, los que pedían fiscalía, los que reclamaban fiscalía autónoma, los que reclamaban que el procurador no tuviera nada que ver con el presidente, pues ahora deben reclamarle a la fiscalía y no al presidente. Entonces, yo creo que eso sí. Y debemos estar todos atentos y señalar sin miedo si se están fabricando culpables en este país. Eso sí sería un retroceso todavía peor que los propios criminales hacen cuando llenan de temor las calles. Quizá con eso comencemos el año, porque van a estar 40 días en arraigo, llevan 5, entonces por ahí del 5 de enero vencerá el término. Quizá entonces sepamos si los mandan a una cárcel de alta seguridad o les dicen ustedes disculpen. El presidente va a ir allá, entiendo que va a ir a Bavispe. Ya no quedó tan claro, pero bueno, vamos a suponer que va a dar la cara también. Oye, y en una de esas, a fin de año, el Morelia juega la final. Yo le mando un saludo. Le preguntamos aquí al michoacano Germán Martínez. Yo le mando un saludo a la afición de Michoacán, de Morelia. Vamos, monarcas, yo sí le voy al Morelia. Y yo creo que hoy puede ser un buen día. ¿Y el 29 en Morelia? Sí, que pase el Monterrey para que la mera final, el último partido, sea en Morelia, porque el Monterrey pasó en octavo lugar. Y Morelia pasó en séptimo. Entonces la final sea el 29 en Morelia. Un saludo al alcalde Morón y a la gente de la más bella ciudad de México, que es Morelia, Michoacán, la cuna de Morelos de la primera transformación. Al empate, Morelia. No, nada, al bicampeonato. Suerte, suerte allá en la votación hoy. Gracias, siempre un gusto, Germán Martínez. Gracias, Iroh. Gracias.